Doña Sofía Tercio, ¿y de qué manera, para que don Juan Carlos aplacara su ira y aceptara a Leticia? La reina y el rey coincidían en que la periodista no era la adecuada. Sin embargo, para doña Sofía, la felicidad de su hijo estaba por encima de todo. Así las cosas, puso todo de su parte para que el amor triunfara. Don Juan Carlos le advirtió entonces que aquello les pasaría factura. Hay una fecha que doña Sofía no consigue olvidar y que marcó un antes y un después en su relación con doña Leticia. Te contamos todo a continuación. Sigue leyendo porque no tiene desperdicio. Sofía, antes madre que reina. Doña Sofía y don Juan Carlos se llevaron las manos a la cabeza cuando don Felipe les comunicó que estaba enamorado de Leticia Ortiz y que quería casarse con ella. Hasta entonces, el rey había esperado el milagro. Él, antes que nadie, conoció la trayectoria vital de la periodista y no le gustó. Fue debidamente informado por el NI. Tan impresionado quedó que solicitó que se pidieran informes a los servicios secretos mexicanos para saber si Leticia había incurrido en algún tropiezo durante su periplo en tierras aztecas. Quienes fueron testigos de aquellos días de furia en Zarzuela recuerdan que la tensión se mascaba en el ambiente. Don Juan Carlos no aceptaba a Leticia y don Felipe amenazó con renunciar a la corona por amor. El príncipe hasta dio la espanta. Durante un día no se conoció su paradero. Tal fue su árdago que se negó a estar presente en el día de las Fuerzas Armadas. Para entonces, el rey vio que no había solución y no tuvo más remedio que ceder. Leticia causa un gran dolor a doña Sofía. Gracias al rey por dejarme hacer lo que más me gusta, ayudar. Así agradeció doña Sofía a don Juan Carlos que jamás hubiera puesto trabas a su labor en pro de los más desfavorecidos. Si había una causa a la que la reina estaba ligada era la Cruz Roja. Sin embargo, en 2014, tuvo que finalizar esta colaboración institucional porque los reyes decidieron que cogiera el relevo doña Leticia. Sin duda, un durísimo golpe para doña Sofía del que aún se resiente. Doña Sofía no quiere cortar el vínculo con Cruz Roja y, de hecho, desde su fundación, se mantiene el lazo. Ciertamente, pocas personas entendieron que nada más aplicar don Juan Carlos, doña Leticia aprovechará para quedarse con uno de los proyectos favoritos de su suegra. Los maledicentes creen ver una venganza de la reina contra doña Sofía. Doña Sofía, la gran sufridora en casa real. Doña Sofía lleva mucho aguantado desde que se casara con don Juan Carlos. Nada más regresar de la luna de miel, empezaron los rumores de separación. De hecho, el gobierno griego empezó a dar muestras de preocupación por lo que ocurriría con la dote aportada por parte de la novia en caso de ruptura. Desde entonces, hasta ahora, la reina emérita no ha hecho más que sufrir. Don Juan Carlos no la ha respetado y eso ha quedado patente hasta públicamente. En el otoño de su vida, doña Sofía no puede estar tranquila. Todo sería más fácil si doña Leticia pusiera algo de su parte. Sin embargo, no está por la labor, eso hace que la relación también se haya resentido con don Felipe. En cuanto a Leonor y Sofía, apenas las ve. Parece que las niñas solo tienen una abuela, Paloma Roca Solano, la omnipresente madre de la reina. Leticia no da tregua a su suegra. Lo de la Cruz Roja fue el primer aviso. Doña Leticia tiene claro que ella debe ser la titular en actos que siempre han estado muy ligados a doña Sofía. Ocurrió este año en las edades del hombre, a cuyas exposiciones ha acudido la madre de don Felipe año tras año. La mezcla cultural y religiosa de la muestra ha seducido a doña Sofía desde sus inicios. Han sido muchas las ediciones a las que ha acudido. En algunas, acompañada por don Juan Carlos. Ciertamente, todo indica que fue idea de doña Leticia inaugurar la edición número 24 de las edades del hombre. Es natural que se produzca el relevo entre reinas. De hecho, han sido varias las tareas que antes llevaba doña Sofía y que han pasado a doña Leticia. Sin embargo, se antoja innecesario en lo referente a esta exposición. Todo hace pensar que la madre de don Felipe está dolida con este inesperado relevo.